¡Suscríbete al canal! 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 Igual habría que explicar un poquito por qué el vino, ¿no? ¿Y por qué está esto aquí? A ver, ¿por qué tenemos esto? Esto es, no es sangría, aunque lo penséis, es una bebida típica de la Semana Santa, que se llama limonada, que está hecha con vino, frutas, azúcar... Os dejamos por aquí, por algún sitio, la receta que hemos hecho, el vídeo que hemos subido con la receta, para que lo veáis. Para que lo veáis. Y después de macerar unos cuantos días, huele ya, sabe a frutas y todo, lo tenéis aquí, y aquí podéis ver las frutas. Sí, esto es el proceso, tú lo pones, como dice ella, lo metes en el vino, con las frutas, y las frutas le van empapando, le van dando el sabor al vino y van empapando. Mucha gente se las come, cuidado, porque aquí es donde está todo el alcohol. Subidón, subidón, no te das cuenta, porque es muy dulce, muy suave, pero después te da un... que te quedas tonto. Sí, porque eso no te da. Y esto cuando vienes a León, la primera vez que yo vine a León, me decían, vamos a ir a matar judíos, y yo flipé, aluciné por colores, dije, ¿qué es eso de matar judíos? Bueno, no lo vamos a decir muy alto, porque si no, YouTube igual nos restringe su sensura, pero bueno, es una tradición... Muy típica de León. No puede ser, muy típica de León, efectivamente. Y es ir a tomar esto, limonadas, que como le decimos, no es la típica limonada de limón solo, sino que es vino y que es muy suave. Y la cuestión es que esto se supone que lo inventaron, porque cuando era la época esa medieval, que aún estaban los judíos por aquí, antes de haberlos expulsado, cuando llegaba la Semana Santa, los leoneses tenían un fervor muy religioso, y iban hacia los barrios de los judíos y se los querían matar. A vengarse, porque los judíos se crucificaron a Jesús. Entonces lo que dijeron, como en esa época no se podía beber alcohol, dijeron, vamos a hacer una bebida que sea un poquillo más suave, que les tenga un poco entretenidos, para no romper esa abstinencia que era de Semana Santa, y así, mientras beben copas, pues ya se les va un poco la idea de ir a matar judíos. Sí, sin borrachas y no voy a ser peor. Y claro, después cada copa que bebían, era un judío que mataban. Esa es una de las tradiciones o leyendas que suelen decir, hay otras, pero bueno, nosotros nos quedamos con esa que es bastante chula. Sí, es la que a los más nos gusta. Efectivamente, a ver, ¿qué es eso? Es la... ¡Uy! La portada. La portada, sí más. Es la portada. Ay, qué cortito, pensé que era más grande. ¿Ya? Porque está doblado así. Bueno, mola mucho, se puede marcar y queda chulo. Sí, porque ese estilo de vidrieras de la catedral, como mola. Si no habéis venido a León alguna vez, tenéis que venir. Sí, la catedral es muy bonita. Y en esta semana, que es Semana Santa, hay un mogollón de procesiones, movida... También está lo de la noche, de ir a ver las vidrieras por la noche, iluminan la catedral por dentro y tú vas paseando por las vidrieras y las ves. Ya iremos un videoturismo de León. Muy fervor. Y nada, queríamos hablaros un poco de las tradiciones de aquí de León, los papones, que aquí no son cofrades, son papones. Son papones, pero son especiales. Y, por ejemplo, en Andalucía o por ahí suelen aplaudir mucho los pasos. Aquí es más tradición, es un poco más austero. Sí, son más callados. Aplaudir no es como... Prefieren... Además, hay unas normas de... Sí, bueno, ahora ya se aplauden un poco porque viene mucha gente de fuera y también los bailes. Allí estamos acostumbrados a verlas bailar en Andalucía, cosas tan muy... O por ejemplo, la de los legionarios de Málaga, que levantan el Cristo muy bestia. Y esto sí, bueno, la bailan es un poco más... Austero. Sí. Es un poco más respetado, más... Yo me acuerdo de estar viendo las procesiones y había unas Andalucía que decían, pero ¿por qué no la aplauden? ¿Por qué no la aplauden? Y es que la Junta de Semana Santa de aquí, de las hermandades de la Cofredía de Semana Santa, dice que prefieren que no se aplauda porque es como un momento de recogimiento. Bueno, tradiciones así que... Sí, hemos cerrado más para dentro. La semana Santa castellana o leonesa o leonesa, bueno, es más o menos lo mismo. Y entonces, pues eso, a nosotros nos gusta mucho, la verdad. Sí, por eso también cogimos el especial del diario de León. De papones. Que es papones y te explica todo. Viene también el generin, viene en curiosidades, viene en explicar también las limonadas, los recorridos, está muy bien también. Así que sí, no tenemos patrocinio de nada, por cierto. Estamos aquí dando información, que somos muy frikis de esto también. Sí, nos gusta mucho y es una cosa que hace en especial y estas cosas luego siempre es bonito, siempre es bonito de ver. Sí. Y nada, yo lo saludo a mi abuela y mi abuela es súper feliz, viendo las procesiones que no puede venir y eso. Y nada, pues queríamos daros una idea de la Semana Santa, como es, aún estáis a tiempo de venir a León. Sí. Y disfrutarlo por vosotros mismos. No solo para genarín, no puede ser así. Bueno, y las procesiones si les gusta, solo por la cultura que es y todo eso. No nos metemos en cuestiones de evolución. Además hay una cofradía que tiene la banda con gaitas, la de Jesús Divino Obrero. Algunas tienen más, creo. Y es muy bonita. No. Igual está en el símbolo, salimos. Ah, eso no se sabe. Cada año hay novedades, por eso. Las tallas, las tallas son muy bonitas. Normalmente puedes ir a verlas, hay carpas cerca de las iglesias donde salen y tú puedes entrar a ver un poco las, a más mola mucho porque ves como las decoran con flores y hay algunas muy antiguas. La cofradía más antigua aquí creo que es de 1500 y algo. O sea, es alucinante, ¿eh? Las angustias creo que es. Y nada, pues eso, queríamos daros un pequeño así información sobre la Semana Santa de León. Esperemos que os haya gustado, aunque no seáis muy religiosos, pero oye, es cultura, cultura general. Es una tradición muy bonita. Sí, la verdad aquí... Como tradición es preciosa. Exactamente. Y une a la gente y todo eso. Y nada, esto ha sido por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Exactamente. Si no lo habéis suscrito, por lo que sea, suscribiros. Ver los enlaces que tenemos por ahí, que son de chulos de recetas y demás. Sí, por ahí tenemos cositas para tener información. Nos vamos a tomar unas limonadas, a matar unos curiosos. Sí, vamos por ahí. Que nadie se enfade, porque es así la tradición, pero es muy pacífico, ¿eh? Es una forma de decirlo, es una frase hecha. Que no pasa nada. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.